y hola que tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal el nuevo video de esta vez de pues ha sido uno de los retos que me acaba de poner un suscriptor Francisco Medina bueno el primero trataría de saltar con el super salto y con la gravedad lunar puedes caer de pie, o sea echarme una marometa como quien dice y pues lo más epicosa era de que trataría de saltar sobre ese carro ok, pues bueno aquí vamos uy, uy, uy si lo vamos a lograr a la primera, a la primera a la primera bueno no caímos a la primera a ver vamos de aquí a atravesar ese edificio, una, dos y ok no a ver vamos de nuevo ok no se aventó perdón discúlpenme ahí vamos oh si tenemos que caer en el edificio oh si soy una linda mariposita mariposita, mariposita no no cae bien wey no no, no cae bien mierda ya vamos ya vamos no maldición no, no salió como esperábamos a ver hola señor no, no salió no me salió no me sale a ver vamos de nuevo oh, oh parece que lo vamos a lograr ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Regélsate! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! Oh, parece como... Bueno, más o menos lo hemos cumplido, más o menos. ¿Sí? Por así decirlo. Ahora, vamos de nuevo. Tenemos que intentarlo bien, bien. Pero bien lo que se dice bien. A ver, vamos de nuevo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Déjenme poner el truco de la invencibilidad. Porque luego está muy canijo. A ver, vamos ahí. ¡No, no, no, me salió! A ver. Acá está más chévere. Aquí. A ver. Una, dos, sí. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo vamos a lograr! ¡Sí! ¡No! ¡No! A ver, vamos de nuevo. ¡Con carriles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vamos! A ver si podemos. Sí, sí, podemos. Sí, podemos. ¡Sí! ¡No! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Parece Goku! Ok, qué buen fregazo se acaba de meter. Me pregunto cómo se verá si le pego. ¡Oh! ¡Oh, se ve genial! ¿Y el carro? ¡Ah! ¡Ah, pendejo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, wey! ¡Me sacó como si me hubiera aventado! ¡En chingón! ¡No! ¡Maldición la poli! A ver, tú. ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡No, no salió tan el pico! ¡Ah! ¡Ya sé con qué salía más el pico! A ver, con este. ¡Oh! 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 ¡El gorro! ¡Es que me rizan los gorros! A ver si podemos. ¡Tumbando! ¡Oh! ¡Pobre señora! ¡Mira, Superman! ¡Ándale, wey! ¡Oh! 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 ¡A ver, vamos de nuevo! ¡Oh! ¡Sale volando! ¡Oh! ¡A ver, vamos de nuevo! ¡Uy! ¡Sí podemos! ¡Oh! 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 ¡Pero qué épico! Bueno, vamos de nuevo. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Genial! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí caemos! ¡Sí caemos! ¡Sí caemos! ¡Sí caemos! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Maldición! A ver, ven, 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 ven. Venga, señor, venga. ¡Cállate, wey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada, ya no vuelan tanto! Ahí no hemos caído muy bien. Tres estrellas. A ver, a ver, a ver, vente, 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 vente. ¡No, cae bien, wey! Digo, salta bien, no seas, wey. ¡Oh! ¡Allá vamos, allá vamos, allá vamos! ¡Genial, genial, genial! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡No! Caímos bien, ven. A ver. No, aquí no lo logramos bien. A ver, vamos de nuevo. ¡Oh! ¡No, no, no! Parece que está jugando fútbol. ¡Chilenas! A ver, vamos. ¡Oh! ¡Oh, Superman! ¡Superman! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué no me dejan? Es que lo había logrado, pues no sé por qué no. A ver. ¡Uy! El chico percúrme, me dicen. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Genial, 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 genial. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Otra, por favor! ¡Otra vuelta! ¡Otra! ¡Otra! ¡Oh! Estoy enojando. Es que ya lo había hecho, pero no sé por qué ahora no me sale. ¡Oh! ¡Ah, ju! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Maldición! A ver, ¿qué trae, pinche poli? ¿Cómo saldrá volando con este? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! No, no salen volando como esperaba. ¡Muere, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere! 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 ¡Patines locos! A ver, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Se pegó un buen... ¡Fregazo! A ver, vamos, vamos. ¡Oh! ¡No! ¡No se lo metió bien! ¡Vamos, vamos! ¡Desde nuevo! ¡No! ¡Vamos! ¡Se que podemos! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Es que cae bien! ¿Por qué no cae bien? ¡Demonios! A ver. ¡Señor! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Oh! ¡No! ¡No pensé que iba a salir así volando! ¡Oh! ¡Pale! A ver. ¡Fu! No, no salimos volando. A ver, vamos aquí. ¡Fu! A ver, sí podemos caer bien. Por favor. Por favor. ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! Es que me da risa como... Aterriza y... ¿Cómo se llama? Cuando aterriza como que le dan unos bares así. ¡Wow! ¡Epale! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Salto de piquísimo! ¡Salto de pico! ¡Wow! A ver, vamos a... Otra vez el último, el último. El último es la vencida. A ver, aquí, 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 aquí Vamos, 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 vamos Sí, 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 estás cayendo genial No, güey, no, no, oh, sí, sí No, güey, no, 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 no No, no, ya me vio la poli Chingado Vamos, vamos No, 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 invencibilidad, no No me las actives, güey No, no, cae bien, cae bien siquiera Para que no te mueras, güey, no Cae bien, güey Ay, güey, nos salvamos de fregados A ver No, a ver, vamos a tratar de caer en la piscina No, no, qué, güey Oh, oh, oh Por las escaleras A ver, vamos a ir de nuevo Ya a la última, ya, 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 ya Aunque lo había hecho, pero es que me da risa cuando aterriza Vamos a ir Oh, qué pido Qué rollo acabas de hacer, Franklin No, güey, ya te moriste Ah, no Llevo la de misilidad No Listo Oh, sí Otra vez A ver, aquí A ver, vamos, 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 vamos No, 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 no Ya caímos muy mal Muy mal que caímos Sí, es que no sé No sé por qué No caes bien A ver, vamos a ir de nuevo La última, ya, 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 ya Ya, la última, ya, ya Vamos Eh, se me hace que sí vamos a caer No No Cae bien, por favor Bueno, pues ya van dos veces Ya que lo hago muy bien Ya ustedes, ya está todo aquí grabado Lo bueno Ahí tenemos otra Ok Ay, ¿por qué se ve tan feo? Genial Necesita la cámara Ahí, vamos Uh, no A ver, vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay La palmera, la palmera A ver, estos güeyes ya me hartaron A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Ganas seguir? Al próximo que me dispara el vas a tirar Bueno, güey, te dije Oh ¿Qué pedo? Eres invencible Pero con mis puños no Oh, las gafas Qué chingón Ah, güey, ¿qué tienes? ¿Qué usas? Ah, no, ya no Ah, ya no me dejó Ahora vamos de nuevo No, ya no me deja Oh Oh Oh, maldito carro Oh El platillo volador El gato volador Oh, oh, oh Y vamos, ya, el último Ya, 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 ya Ya, por favor, ya Consíguelo No, güey, no, no, no Caímos muy mal No, 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 no Y bueno, pues aquí el primer ¿Cómo se llama? El primer reto cumplido Restan dos Y aquí el gato volador Nos estuvimos aquí con Una última acrobacia En el aire Uy, 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 uy A ver si la caigo encima Ah, pensé que la caigo encima Ya, pues, ya, 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 ya Y bueno, pues aquí el primer reto cumplido Vamos al segundo reto Allá vamos Fuá